Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bolívar y Sandino unidos. Bienvenido, Armando. La historia política de Nicaragua ha estado marcada por períodos de autoritarismo y opresión, siendo la dictadura actual encabezada por Rosario Murillo y su esposo Daniel Ortega un ejemplo contemporáneo de estos males. Desde su regreso al poder en 2007, Ortega ha consolidado un régimen autoritario que ha socavado las instituciones democráticas, reprimido la disidencia y sumido al país en una profunda crisis económica y social. La policía del régimen de Daniel Ortega volvió a reprimir a opositores que intentaban protestar en las calles de la capital Managua para participar en lo que llamaron la marcha Nada está normal, aquí si hay dictadura. Por más que los manifestantes forcejearon e intentaron salir a las calles, no pudieron. Los agentes especiales lanzaron al menos tres bombas aturdidoras en el parqueo de un edificio de negocios. La pareja presidencial ha sido acusada de una amplia gama de delitos y abusos que van desde la corrupción hasta la violación de los derechos humanos. Entre los delitos más destacados se encuentran Fraude electoral y manipulación democrática Ortega y Murillo han utilizado repetidamente el fraude electoral y la manipulación de procesos democráticos para perpetuarse en el poder. Elecciones fraudulentas, control del poder judicial y la legislatura, así como el uso de instituciones estatales para su beneficio personal, han sido la norma durante su mandato. Represión de la libertad de expresión El régimen ha reprimido violentamente a periodistas, medios de comunicación independientes y activistas que critican al gobierno. Se han cerrado medios de comunicación críticos y se ha promulgado legislación represiva para silenciar a la oposición. Violencia contra protestas pacíficas Durante las protestas de abril de 2018, el gobierno respondió con una brutal represión que dejó cientos de muertos, miles de heridos y numerosos detenidos arbitrariamente. La represión continúa hasta el día de hoy, con manifestantes y opositores políticos enfrentando persecución y violencia. Corrupción y nepotismo La corrupción es rampante en el gobierno de Ortega y Murillo, con acusaciones de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos públicos y nepotismo desenfrenado. La familia presidencial y sus allegados controlan gran parte de la economía del país, beneficiándose a expensas del pueblo nicaragüense. Violación de derechos humanos Organismos internacionales han documentado numerosas violaciones de derechos humanos en Nicaragua bajo el gobierno de Ortega y Murillo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y violencia sexual. La comunidad internacional, incluyendo la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Diversas Naciones, ha condenado enérgicamente los abusos cometidos por el régimen nicaragüense. Se han impuesto sanciones económicas y diplomáticas, aunque algunos críticos argumentan que estas medidas no han sido lo suficientemente efectivas para detener la represión y restaurar la democracia en Nicaragua. El informe de expertos de la ONU compara las prácticas represivas de la dictadura nicaragüense con las de la Alemania nazi de Adolfo Hitler, entre ejecuciones extrajudiciales, tortura física, tortura blanca, instrumentalización de la justicia, el despojo de la nacionalidad a 317 ciudadanos y más. Con mucho dolor, pero también con mucha dignidad. A los diferentes puntos de vista que el día de hoy he decidido hacer público que voy a emprender un proceso judicial contra Daniel Ortega. Un tema que nos conmueve. En conclusión, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega en Nicaragua ha sido más que una simple afrenta a la democracia. Ha sido una maquinaria implacable de opresión, corrupción y miseria. Bajo su gobierno, la libertad de expresión ha sido sofocada. Los derechos humanos han sido pisoteados y la voz del pueblo ha sido silenciada con violencia y desprecio. Las arcas del Estado se han convertido en el botín de una élite corrupta que se enriquece a costa del sufrimiento de los nicaragüenses, mientras las instituciones democráticas son mancilladas y desmanteladas en aras de perpetuar un régimen autoritario y despiadado. La lucha por la libertad y la justicia es la única luz en medio de esta oscuridad y la comunidad internacional debe mantener su presión y apoyo para lograr un cambio real y el resurgimiento de la democracia en Nicaragua. Los dos, funcionarios además de diversas estructuras de su gobierno, han cometido al menos desde abril de 2018 graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Es la principal conclusión o la conclusión del recién publicado informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el GREN por su sigla, C-H-R-E-N, estos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El objetivo sería siempre el mismo, de acuerdo a este informe, perseguir y silenciar a toda persona u organización crítica, es decir, borrar a la oposición o a cualquiera que pueda disentir del mensaje oficialista. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.